No queremos comer pescado y enfermar, esto en primer lugar. Además, no queremos importar un problema a la Unión Europea con la compra de pescado, como es el de la pesca ilegal, u otros problemas que puedan existir. Si no se gestiona, simplemente desaparecerán los peces. La Unión Europea compra casi todo el pescado que llega a este puerto. No se trata solamente de pescado de costa de marfil, sino de toda la región. Por lo que supone, diría yo, entre 40.000 y 50.000 empleos directos, y cerca de medio millón en empleos indirectos. Por eso es muy importante preservarlos y ser sostenibles. Costa de marfil gana porque el 91% del pescado se exporta a Europa. No se trata solamente de la exportación ni de las ventas, se trata sobre todo de la creación de puestos de trabajo. Es una cadena de valor que está en marcha, lo que es importante para Costa de marfil. Pero la Unión Europea también gana porque importamos un pescado que, digamos, es limpio. Es decir, que no es el resultado de una pesca con métodos que diezmen las especies. Y esto es importante, pero sobre todo porque está controlado a nivel sanitario. Eso significa que también es un buen pescado para el consumidor. Por lo tanto, en esto también salimos beneficiados.